¿Qué es el porcentaje más elevado? 208 en amarillo y en los rojos tenemos un número de 500. Vale la pena recordar que de los rojos es necesario hacer una segunda verificación. Por lo que corresponde al número de personas que lamentablemente pierden la vida, tenemos 187. Seguimos con 34 hospitalizados, 24 que están en proceso de alcanzar su alta hospitalaria.